Ah, es de este culero Ah, sí, es que lo que pasa es que Es que me perdí y ya no sé cómo volver Eh, eh, güey, ¿estás, pendejo? Ya fa rato que no vienes, qué pedo, ya vas más de seis horas afuera No mames, que te estamos esperando como pendejos Ya lo he comido siempre y esto se congeló, puñetas Sí, como que te estoy oyendo muy cerca porque no tengo idea, a lo mejor es lo de marihuana ¿Desde cuándo ustedes me hacen comida, pendejos? No mames, pendejos, ¿qué es que estás? No, por favor, no me hizo la tío ¿Cómo es que no lo vi? No me digas, mira cómo me chupo el dedo Oh no mames, pinche cáncer anal a la ver O que regresaste con tu ex Si lo haces, entonces te perderé todo el respeto Pero nunca le habló Pero nunca le habló lo que le... ¡Pero no! En tu... Cuando ves a un tipo pegándole a un perro Dale verga que la gente se muera, pero el perrito no Cuando en Halloween te comías casi todos los dulces en la noche Y al otro día te sentías mal Puta madre, por eso ya habito meterme cualquier cosa al hocico Una bolsa de papitas, pero las papitas están vacías De que estén papas ¡Ah, huevo! No mames, no tienen nada ¡Ah, ah, achú! ¿Por qué me estoy volviendo loco? No mames Cuando te preguntan cuánto tiempo usas... Cuando has tratado de conquistarla por dos años No siento ningún dolor Pero un güey la conquista en dos Cuando ves un güey empieza a ser lindo contigo y se preocupa por ti ¡Pendejo! Cuando sales tarde en la noche sin pedir permiso ¿Dónde vas? ¡Cállate!